Con el último beso yo me fui ¡Qué triste final! Y sin embargo me grita el alma desde ya Y aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento que te hago olvidar Porque el amor no hace cuando quiere Y después vive lo que suele Y no hay nada que hacer para detenerle Ni diciéndole quédate